Vamos a hablar de la presunta muerte, y vamos a ver por qué le llamo presunta y luego vamos a ver por qué no es presunta, del señor Yevgeny Prigozhin. El día de ayer se informó que el avión particular de Yevgeny Prigozhin había caído en vuelo de Moscú a San Petersburgo, más o menos a la mitad del camino entre Moscú y San Petersburgo, y llevaba tres tripulantes y siete pasajeros, uno de los cuales era el propio Yevgeny Prigozhin, y se dijo que los diez ocupantes del avión habían muerto, cosa que al ver el vídeo, pues el vídeo del avión cayendo, no tengo el vídeo, pero todas las agencias y medios le pusieron su logotipo y esto a mí me parece despreciable, no es tuyo, no lo pagaste, no sabemos quién lo tomó, es muy oportuno. Ustedes saben cuántas tomas hay de aviones cayéndose, cuántos vídeos hay de aviones cayéndose, casi da la impresión de que estaban esperándolo, pero vamos, también sería ser muy conspiranoico, pero vamos, es infrecuente. Pero en todo caso, si uno ve caer el avión, dice ahí, no sobrevive, pero vamos, ni Batman. Entonces, pues se supone que murieron el propio Prigozhin y su cercano, asociado y destacado nazi, Dimitri Utkin, que era el comandante general de Wagner y que fue el fundador del grupo Wagner en 2014. Esto quiere decir que desde febrero de 2022, desde el 24 de febrero de 2022 hasta hoy, el proceso de desnazificación de Putin ha logrado finalmente matar un nazi, que es Dimitri Utkin. Si ustedes ven las fotos de Utkin, ya no me dio tiempo a ponerla, pero se tatuó aquí galones de la CCS, los galones que llevaban los oficiales de la CCS, tipo la siniestra. Bueno, fuentes oficiales dijeron haber identificado los cuerpos de los dos jefes mercenarios y en las últimas semanas el señor Prigozhin estaba principalmente ocupado en consolidar la presencia del grupo Wagner en los países del Sahel, esta franja entre el Sáhara y el África subsahariana, donde está Mali, donde está precisamente Níger, que son países que recientemente en los últimos tres años, como ya comentábamos aquí cuando hablamos del golpe de estado de Níger, pues han sido sujetos de golpes de estado presuntamente promovidos, financiados y apoyados por Vladimirovich Putin y el más reciente, por supuesto, el de Níger, que fue hace un par de semanas. Estaba muy contento porque iba a tener una gran presencia en África, porque ustedes saben, si uno lleva sus ejércitos a África y es Estados Unidos, pues está muy mal. Pero si es un criminal de guerra y un asesino brutal, genocida, se ha reconocido como mercenario y se llama Prigozhin y es amigo de Vladimir Putin, pues entonces ya algunos no protestan, porque entonces está bien. Colonizar África está muy mal si lo hacen Francia y Estados Unidos o Inglaterra o España, pero está muy bien si lo hace Rusia. Hablábamos de principios, pues ahí tienen un caso donde los principios un poco salen por la ventana. Las preguntas. Bueno, como ustedes saben, en 23 y 24 de junio de este año, Prigozhin emprendió una rebelión en contra del Ministerio de Defensa ruso. Se pensó que era contra Putin, pero no era contra Putin, aunque finalmente acabas afectando al comandante en jefe de las Fuerzas Armadas rusas, que es Vladimir Putin. Se opuso a ellos, había llevado varias semanas criticándolos porque no le daban munición, porque no lo apoyaban como él quería, etcétera, etcétera. Sobre todo en la defensa, en la defensa de, ay, ahora se me ha olvidado el lugar, siempre se me olvidan los nombres. Y decidió tomar la ciudad, me parece, Rostov, y avanzar hacia Moscú. Y a mitad de camino se regresó porque le había hablado a Lukashenko, el de Bielorrusia, diciéndole que parara, que regresara, que no le iba a pasar nada. Cuando le dije que no iba a pasar nada, yo el 25 de junio, es decir, al día siguiente de que terminó la rebelión de Prigocin en contra fundamentalmente del ministro de Defensa, dije, confirmo mi opinión, Prigocin es hombre muerto, caminará, comerá, dormirá, pero ya está difunto, fallecido, finado, y usaba yo de ejemplo este personaje de The Walking Dead. No era su rebelión en contra de Putin, pero afecta la imagen de Putin, sobre todo porque prácticamente nadie se le opuso, la gente en Rostov lo recibió como unos héroes, sí fueron bombardeados por la aviación rusa, murieron alrededor de 17 personas, si mal no recuerdo, pero también era brutal que obligara a Putin a tener un enfrentamiento armado en su propio territorio cuando en Ucrania se ha metido un territorio ruso. Entonces, la pregunta es, ¿está muerto Prigocin? No hay forma de saberlo. Lo mató Putin, como dicen algunos, derribando el avión con un misil S-300, tampoco hay forma de saberlo. Cuando vemos el video, que está por todos lados, el video comienza cuando ya está cayendo el avión, no sabemos si lo golpeó un misil S-300 o chocó contra una bandada de patos, cualquier cosa. El chiste es que cae, además, como una piedra. No es estas caídas en ángulo de quien viene planeando. No sé, un jet particular tampoco tiene grandes posibilidades de planear, hasta donde yo sé. El video comienza cuando el avión ya va dirigiéndose a tierra. En todo caso, parece revelador que esto casi simultáneamente al anuncio de la caída del avión de Prigocin, insisto, su avión particular, su jet particular, se anunciara que era revelado de sus funciones el general Surovikin. Surovikin fue el que primero le pidió a Prigocin que no avanzara hacia Moscú. Pero al mismo tiempo se considera que Surovikin es muy cercano a Prigocin y desde ese día, desde ese video que sacó él, por cierto, con un arma apoyada en la pierna, muy raro, Surovikin pidiéndole a Prigocin que regresara, no se ha vuelto a saber de Surovikin y ayer mismo se anunció que se le relevaba de sus funciones. Yo creo, si me preguntan mi opinión, Prigocin está muerto. No se puede dar el lujo, Putin, de que crean que lo mató y esté vivo. Eso sería otra humillación enorme para un personaje que soporta todo menos las humillaciones. Alguna vez le preguntaron a Vladimir Putin si él tenía capacidad de perdonar. Por cierto que, curiosamente, si alguien ve por ahí el video, se lo piensa unos segundos. Cualquiera de nosotros dice, sí, claro, o sea, claro que tengo capacidad de perdonar. Pero él se lo piensa unos segundos, se rasca y dice, bueno, sí, da. Pero no todo, aclara de inmediato. Y entonces ya el periodista, que es muy obsequioso, como otros periodistas que no están muertos en Rusia, le pregunta, ¿y qué es lo que no es perdonable? Y dice, la traición. La traición no la puede perdonar. Y evidentemente consideró que aquí había una traición. Si no está muerto, si no murió en el avión, en la caída del avión, murió inmediatamente después o inmediatamente antes, Prigocin no está vivo porque sería una humillación adicional para Putin. Y la gente preguntaba, ¿y por qué no el té de Polonia o algunos de los otros sistemas tradicionales caerse por una ventana? Yo creo que Prigocin desde el 23 de junio no se acerca a una ventana ni a 10 metros o por las escaleras. La gente en Rusia, la gente que le cae mal a Putin, cae mucho por las escaleras, cae mucho por las ventanas. Es un problema de salud peculiar porque no ocurre en ningún otro lugar del mundo. Pero, ¿por qué no eso? Yo creo que en todo caso creo que sí se logra ver, se logra demostrar que fue un misil S-300 el que derribó el avión de Prigocin. Pues, lo que quiere Putin no es ocultar su participación en la muerte de Prigocin, al contrario, anunciarla, proclamarla, dejarla muy muy claro y ya los canales, digamos, más oscuros de Telegram rusos han dicho que ha sido el pago a la traición de Prigocin, que quede muy claro cuál es el futuro de todos los que se le opongan. Tiene que reafirmar su fuerza desde el 23 de junio, desde el momento en que tomó Rostov el Prigocin y creo que Putin tiene un gran interés en que se sepa quién está a cargo de acabar con quienes se pongan en su contra. Esa es mi opinión personal y como todas mis opiniones personales, por supuesto, pueden estar equivocadas, pero yo lo decía el 25 de junio, 25 de junio Prigocin ya estaba muerto, vivió lo que pasó de entonces acá, pues son meramente dos meses, menos de dos meses de horas extras. Enrique Toros, la muerte del líder de Wagner, estos me encantan. ¿Será solo un falso montaje para que Ucrania baje la guardia y decir tomar Kiev por sorpresa desde Bielorrusia? Se dijo desde el primer día que el movimiento del grupo Wagner hacia Bielorrusia tenía por objeto atacar Ucrania. Me refiero al 25 de junio. No creo que sea un falso montaje por lo que dije, porque Putin no se puede dar ese lujo. ¿Qué va a hacer de Wagner ahora? Esa es la gran pregunta. La gente de Wagner ayer sacó un vídeo diciendo que Wagner continuaba y que viva Prigocin. Reconociendo, incluso admitiendo ellos mismos que su líder había muerto y su comandante, el nazi, habían muerto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!